Debido a que el director de comercio en Orizaba no accedió a dar declaraciones con respecto al caso de los locales cerrados en el mercado de flores, buscamos al regidor encargado de la comisión de mercados y al ser cuestionado sobre este caso, el regidor dijo que si se les notificó a los comerciantes, aunque manifestó que no le consta que así haya sido. Así es, platicando ahí con el director de desarrollo económico, nos comentaba que, bueno platicando ahí el tema de que en el artículo 24 del reglamento de comercio nos menciona que deben de abrir los locales comerciales por lo menos 5 días a la semana, y ya que esto no se ha cumplido, se les mandó un exhorto, una notificación donde los comerciantes tenían que abrir sus locales, en caso de que no lo hicieran se les iban a clausurar, y tal fue el caso de que se les clausuró. Fíjate que a mí también me llegaron esos rumores de que en algún momento querían instituir a la administradora. Son dos temas totalmente diferentes. Bueno, yo los aprendo a separar. Aquí hay un departamento jurídico el cual se encarga de hacer todos los procedimientos correspondientes. Yo creo que si en algún momento algún comerciante está inconforme de cómo se está actuando, pues también pueden alzar la voz y también tienen los elementos jurídicos para ellos poder mediar esto y poderlos llevar a cabo conforme a derecho. Tengo entendido por medio de los jurídicos que se les notificó previo a esto. Obviamente, pues para que yo pueda dar fe y constatar debo estar ahí, ¿no?, en el hecho. Desgraciadamente, pues sería error de mi parte el declararte si se hizo o no se hizo. Todo lo que yo te estoy comentando es con el parte informativo que ellos a mí me reportan. Desgraciadamente, pues no te puedo hablar más de eso. Antonio Roldán mencionó que los locatarios a los que les clausuraron sus locales deben de pagar una multa para reabrir los mismos, ya que es algo regulado y respecto a los otros locales que usan como bodega, indicó que como no lo han ido a ver los comerciantes, no tiene conocimiento de esa situación. Y también ahí te adelanto más o menos que puede haber ahí, se pueden, puede haber adecuaciones, ¿no?, para que estas personas que se les clausuraron los locales regresen a trabajar. Obviamente van a tener ahí sus, sus, sus temas para, para poder ver cómo se paga esta, esta, esta multa, ¿no?, este daño que se está haciendo, porque te digo que está regulado, ¿no?, que deben de ser cinco días los que se deben de abrir. Eso se tendría que checar y, y si por ejemplo el comerciante en este caso, te digo, a mí no me han venido a ver, si el comerciante en este caso me señala dónde, pues podemos preguntar e indagar para poder llegar a una buena, a un buen acuerdo ahí con ellos, porque pues también se trata de que seamos parejos y apliquemos la ley con todos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.